Si supiera lo que una madre pasó para criar a su hija Pero el destino la traicionó Si supiera lo mucho que trabajó para mantener a su hija Para que no le faltara nada y Dios lloraba Cuando su hija tenía hambre, Dios mío él tiene la culpa Porque su padre la abandonó Si supiera, si supiera cómo lloraba de pena Si supiera, si supiera cómo lloraba esa vieja Si supiera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su alma se siente un poco cansada Porque ella está agotada Su pobre madre ha de trabajar Y ella a su hija no dice nada Porque no quiere que su niña se sienta mal Su hija, ella se siente orgullosa Con una madre tan buena Porque no, no Y llora Porque su madre está enferma Y ella no sabe el día Que la va a dejar solita Y Dios Pasan los días Y su madre Y su madre lloraba de pena Porque Dios mío Porque Tengo que dejar a mi nada Su madre se murió Y su hija no aguantó Su madre se murió Y su hija no aguantó Por eso ella también sufrió Y de pena se murió Porque la suerte la traicionó El destino la traicionó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y su hija no aguantó Y su hija no aguantó Gracias por ver el video.